En Gran Canaria va a ser una tractorada. Los tractores van a salir del norte, de Galdar, van a salir de la parte un poquito más acá, de Moya, que se van a encontrar con la caravana que viene de Galdar, van a salir de Teror y Valle Seco, que se van a encontrar en Tamaraceite, y van a salir de San Mateo, Santa Brigida, que se van a encontrar aquí en Tafira Baja. Todos a las 10 salen para llegar hasta la presidencia del gobierno, en la plaza Rafael Osanahan, a las 11 de la mañana. Ahí presentaremos nuestras reivindicaciones al gobierno de Canarias, y después seguimos con la marcha hasta la plaza de la Feria, donde está la delegación del gobierno. Ahí pararemos, y además de parar, vamos a llevar más de 3.000 kilos de plátano para regalar a los ciudadanos de las palmas de Gran Canaria como señal de protesta. Queremos expresar y dar lo que nosotros hacemos. Después, una vez que nos veamos en delegación del gobierno, ya se acaba la movilización y regresamos a su vez, por las mismas vías al revés, para regresar a los lugares de origen. Llegamos a esta situación por varias razones. La primera, no podemos seguir manteniendo, no podemos seguir en la situación de competir de una manera desleal. Nosotros tenemos unos requisitos para producir muy elevados, y después al lado nuestro se ponen productos que vienen de otros países, ya sea Latinoamérica o ya sea Marruecos, por poner un ejemplo, que no tienen esos requisitos de producción. Y claro, así, con la miseria, no se puede competir. Por eso, eso hace, entre otras cosas, entre otras razones, que nosotros tengamos unos precios que están por debajo de lo que nos cuesta producir. Eso se puede mantener un tiempo, alguna vez, pero de manera permanente no. Y parece que esto va a más, porque si quiere haber una línea directa de Fuerteventura a Tarfaya. Eso va a ahondar en esa situación. Esa es una. Dos. Tenemos una situación de una emergencia hidráulica, de una crisis con la sequía. Este año, el octubre que pasó, fue el octubre más seco de la secuencia histórica, con temperaturas más altas. El enero que pasó, también lo mismo. Y en las zonas altas de Canarias, allí no hay agua, o lo que hay es muy poca. Y se compite con el abastecimiento urbano y con otros fines. Por esta razón, necesitamos que se aborde el tema de una manera integral. ¿Y esto qué quiere decir? Que se cree una mesa de la sequía donde estén el gobierno, cabildos y ayuntamientos, y cómo no, también los agricultores, para cambiar algunos usos y también para prever unas infraestructuras que no se han hecho, agilizar las que ya están, para las que están en fase de ejecución, para dar respuesta a esta necesidad. Nosotros no pretendemos que haya incidentes, los más mínimos, sí. Se va a molestar con el tráfico, eso sí, porque una caravana de tractores lenta, pues, es evidente que va a ocasionar retenciones de tráfico. Pero nosotros no pretendemos buscar incidentes y vamos a ser rigurosos con aquellos que pretenden hacerlo. Esta no es una movida para hacer incidentes. Esta movida es para expresar nuestras reivindicaciones, para expresar el malestar del sector agrario y que a su vez las administraciones puedan tomar medidas para corregir esta situación. Si hay incidentes, la noticia va a ser los incidentes. Nosotros queremos que la noticia sea la reivindicación, lo que estamos planteando, la situación que estamos denunciando y las medidas que proponemos y que la administración tiene que hacer para dar respuesta a esta situación. Hay cosas que no se pueden arreglar de hoy para mañana. Eso es lógico. Eso es evidente. Pero hay cosas que sí se pueden arreglar pronto. Por ejemplo, adelantar algunas ayudas que los agricultores, con el último liquidez, iban a cobrar en junio, cobrarlas el mes que viene. Eso es una medida que se puede tomar. Hay medidas que se pueden tomar como decidir ampliar la partida del PDR para favorecer la incorporación de jóvenes agricultores en la actividad agraria en Canarias. Tomar medidas concretas para compensar a aquellos agricultores que tuvieron pérdidas el año pasado como consecuencia de la sequía y este año todavía van peor. Hay medidas concretas que se pueden tomar. La creación de la mesa de la sequía, hacer inspecciones para evitar el abuso de la gran distribución sobre los productores. Hay algunas medidas que se pueden hacer. Hombre, no estamos muy mal hoy y hacemos la movida y mañana vamos a estar bien. Pero sí que se pueden hacer medidas que indiquen que vamos en esa dirección. Hay una realidad y es que el 75% de los agricultores tenemos más de 60 años. Entonces falta relevo generacional. Por eso estamos pidiendo, una de las medidas que pedimos es que se incentive el relevo generacional, la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Porque en Canarias, si en otros lugares es complejo aquí más, la media de la hectárea de suelo rústico está en torno a 120.000 euros. El suelo más caro de toda la Unión Europea. ¿Quién se va a incorporar a comprar una hectárea para dedicarse a la profesión? Es una escalera muy grande para poderla subir de alguien que empieza. Por eso es necesario medidas de apoyo para que haya relevo generacional. Y claro, el perfil, bueno, que es otra de las razones por las cuales nos movemos. Las personas de 60 años, todos los temas digitales no los llevan muy bien. Y ahora pues tenemos la burocracia, mucha de ellas digital. Y hay muchos agricultores que tienen dificultades para solicitar algunas ayudas para hacer el cuaderno de campo digital, porque eso corresponde a otras generaciones. Y es difícil superar esa barrera digital por parte, y aparte, la complejidad de los requisitos medioambientales que hay. Ese es el perfil de la mayor parte de los agricultores ahora en Canarias. Hay agricultores, afortunadamente, hay agricultores jóvenes, formados, con capacidad, que controlan muy bien las redes sociales, pero eso no es la mayoría.